¡Oh! Suena el repicar de cueros, brota el verso improvisado Pues vienen de todos lados cantando ya los gaiteros Suena el repicar de cueros, brota el verso improvisado Pues vienen de todos lados cantando ya los gaiteros Sentado en un taburete tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Sentado en un taburete tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica ¡Oh! Hermosa luce la noche, hoy con su manto de estrella Y haremos un gran derroche cantando gaitas añejas Hermosa luce la noche, hoy con su manto de estrella Y haremos un gran derroche cantando gaitas añejas Hoy sentado en un taburete tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Sentado en un taburet tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica La alegría invad el patio porque les he preparado La mejor fiesta del barrio y están todos invitados La alegría invad el patio porque les he preparado La mejor fiesta del barrio y están todos invitados Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barriga Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica